Este año venimos con un poco atraso por el efecto de la sequía que se continuó hasta hace casi un mes y hoy estamos con una campaña que viene un poco lenta pero que se está empezando a implantar con estas lluvias y bueno, estamos en un 50-60% de la campaña comercial si querés llamarle, realizada y lo que sí se ve es que hay una demanda muy alta de parte de los productores porque tengamos en cuenta que el año pasado subsistieron con las alfalfas de 3, 4 años, 2 años las alfalfas del año pasado sinceramente han fracasado o han quedado muy en stand-by y recién empezaron a arrancar ahora, arrancó a llover, no nos enloquecamos y querramos sembrar esperemos a que haya acumulación de humedad en el perfil para de esa manera sembrar en el momento oportuno priorizando el contenido de humedad del suelo y no tanto la fecha de siembra histórica que era del 15 de marzo al 30 de abril, estamos en fecha, quedémonos tranquilos si tenemos que sembrar todo abril, todo mayo y parte de junio con humedad busquemos, las variedades modernas tienen altísima tolerancia a frío y eso nos ayuda mucho a poder estar más tranquilos y a realizar una buena siembra para obtener un buen logro y eso nos permite tener una alta performance productiva y una larga persistencia no rompamos las alfalfas que tengamos en los límites mínimos de stand de planta o de nivel de tallos de 400 tallos por metro cuadrado aguantémoslas, esas alfalfas si quieren háganle un intersiembro, un rejuvenecimiento, esa pastura para poder agarrar y tener pasto fresco inmediatamente y poder pasar lo que es este otoño y este invierno hasta llegar a la próxima primavera que donde nosotros vamos, yo calculo que si todo se acomoda vamos a tener otra vez una matriz forrajera estabilizada y podemos armar vueltas de pasto como corresponden la genética WL es una genética de alfalfa premium que está desarrollada con una base genética muy amplia con altísima performance productiva que lo vemos en la red de ensayo de INTA por ejemplo pero a su vez está con una gran adaptación al ambiente argentino porque nosotros se ensaya hay un campo experimental en Marcos Juárez, se ensaya en distintas localidades del país y eso hace de que vos tengas una gran aclimatación, llamémosle una gran adaptación a los distintos ambientes, para uso de corte, para uso de pastoreo mecánico, para uso de pastoreo adiente y eso influye mucho en tener una alta performance y ni hablar lo que es los perfiles fitosanitarios que son de altísimas también cualidades donde tenemos alta resistencia combinada a pulgones lo que te ayuda a tener una tranquilidad en el manejo de pulgones y ni hablar lo que es la resistencia combinada también a todo lo que son enfermedades de raíz y corona, fitosan, tragnosis, fusarium que son las típicas enfermedades que te producen las pérdidas de plantas y eso con la genética WL tenemos muy acotado todo eso y altísimas resistencias ¿WL? Sí, WL en el mercado tiene un grupo 6 nuevo que WL 622 que es una variedad digamos que vino a reemplazar a 611 con un nivel productivo más que aceptable después tenemos 828 que es una variedad que tiene, es un grupo 8 que tiene todas las virtudes de una grupo 9 en un grupo 8 919 que es digamos es un caballito batalla nuestro porque digo yo caballito batalla porque es una variedad que tiene todas las performance para hacer un Fórmula 1 dos grupos 10, 10 o 58 por todas conocidas, una 10 corta con muy buen nivel productivo, con excelente perfil fitosanitario también una planta con mucha emisión de tallos por corona, con buena relación de tallos y la nueva que tenemos que salió justo el año pasado con 622 que es WL 1090 que es una 10 que prácticamente tiene cero dormancia y lo que vemos que productivamente vemos que está primera en los ensayos de INTA del resumen nacional en el promedio de todas las localidades quedó primera y por último tenemos hasta el momento dos variedades con el evento Jarvestra y la tecnología Randa Ready 835 que es un grupo 8 y WL 922 que es la nueva 9 que entró al mercado con el evento que es una variedad que tiene una performance productiva más que interesante muy parecida a lo que es 919 hoy por hoy ya no de todas las variedades tenemos el 100% pero siempre algo se consigue y lo que no se consigue podemos ver que lo podemos acomodar